Bueno amigos, precisamente empieza la cuenta regresiva para que Donald Trump se posesione como nuevo presidente de los Estados Unidos. Retornamos con Alcibiades Onofre, quien nos revelará que se han desarrollado simulacros que incluyen maniobras para actuar ante cualquier ataque terrorista o protesta que amenace la seguridad del mandatario. Vamos hasta Washington. Alcibiades, ¿cómo se vive la jornada? Adelante. Carlos, muy buenas tardes. La seguridad aquí en Washington es totalmente extrema. Esto ante cualquier circunstancia que se pueda producir debido a amenazas de varios protestantes en contra del presidente entrante, Donald Trump. Han hecho varias... Aquí se han realizado algunos simulacros y por supuesto el equipo de noticiero estuvo pendiente de todos los detalles que se van a generar en este punto del país, en la capital estadounidense, Washington. Aquí tenemos enseguida el reporte. La organización de la ceremonia de la inauguración del mandato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no ha brindado mayores detalles de lo que será el evento. Pero, asuntos de seguridad han hecho que se evidencien en la capital de los Estados Unidos las medidas para evitar cualquier incidente ante las amenazas de protestas y de cualquier tipo de atentado. La parte frontal de la Casa Blanca ha sido bloqueada por la colocación de vallas y graderíos donde los nuevos secretarios de Estado con su presidente podrán disfrutar del desfile que circulará en el sitio. Las autoridades lo harán dentro de una infraestructura con protección de vidrio antibala. En las calles de las dañas al Capitolio los espacios han sido distribuidos. En todos ellos ingresarán ciudadanos únicamente con boletos previo a un registro y verificación de identidades, tal como lo hicieron sus simpatizantes, que provienen de diferentes estados. Vamos a llegar el viernes en la mañana como a las 8. Primera vez que hemos venido aquí a Washington. Bueno, yo confío en que él pueda cambiar la economía de este país y nos pueda dar una estabilidad duradera por muchos años. En el Capitolio los ensayos y la ceremonia de posesión y saludos protocolares se repiten una y otra vez para que todo salga impecable. El movimiento de las terminales de transportación se intensifica con el pasar de las horas. Las calles no faltaron quienes se oponen a la posesión de Trump. No hay que tener tanto miedo sino que hay que tratar de llevar las cosas como tienen que irse según el mandato del señor Trump. En las tiendas los recuerdos del día histórico que se avecina son ofertados. Arros, gorras, camisetas y muñecos con la forma de Trump han liderado las ventas. Y los opositores de la candidata que perdió, Hillary Clinton, fabricaron papeles higiénicos con su imagen. En Washington, alcibiades son ofretes de televisión. Y esto es solamente una parte de lo que tendremos en la tercera emisión de El Noticiero. Estén pendientes de nuestras emisiones porque les tendremos la información completa de todo lo que ocurre en Estados Unidos previo a la posesión del nuevo presidente Donald Trump. Hasta aquí con nuestro informe, seguimos con más. Buenas tardes.